Después de casi 24 años sin ser campeón de la categoría, desde el 18 de diciembre de 1988 y tras una gran campaña en el torneo regular de la fase de todos contra todos, el elenco embajador clasifica cómodamente a los cuadrangulares semifinales. Millonarios empieza con el pie izquierdo en esta fase definitiva del torneo, después de perder consecutivamente frente al Junior de Barranquilla y al Deportivo Pasto, con lo que los albeazules se ven obligados a ganar o a ganar si querían seguir en la lucha por la estrella 14, hecho que logran enseguida, llegando a la primera posición del grupo A de los cuadrangulares y clasificando automáticamente a la final, la que disputó frente al Independiente Medellín. El partido inicial en el estadio Atanasio Girardot tuvo como resultado un marcador sin anotaciones. Luego, a pesar del amplio dominio del equipo albeazul, el partido de vuelta en Bogotá terminó empatado a un gol y Millonarios ganó 5 por 4 por penales, con lo que consiguió su decimacuarta estrella en la Liga del Fútbol Colombiano, quedando otra vez como el equipo más campeón de Colombia, luego de compartir ese reconocimiento con el América de Cali durante 4 años. Este título también le permite disputar la Superliga del Fútbol Colombiano, con el Club Independiente Santa Fe campeón del primer torneo de 2012, copa que se disputará entre el 23 y el 27 de enero del año 2013. Asimismo, este título le llevará a participar en la Copa Libertadores del 2013, luego de estar 15 años fuera de esta competición continental.